Estoy trabajando en una novela, es la historia de mi vida y mis hermanas. Que sea breve y picante. Y si la protagonista es una chica, asegúrate de que se casen antes del final. ¡Ah, Joe! Adaptación del clásico homónimo en el que Amy, Joe, Beth y Meg, cuatro hermanas adolescentes, se van de vacaciones con su madre. Pienso abrirme mi propio camino en el mundo. Nadie se abre su propio camino. Y menos una mujer. Tienes que casarte bien. Tú no estás casada, tía Marge. Eso es porque soy rica. En plena guerra civil americana, mientras atraviesan el estado de Massachusetts, descubren el amor y la importancia de los lazos familiares. Yo es un caso perdido. Ahora tú eres la esperanza de tu familia. Tenemos cierto poder sobre la persona que amamos. No es algo que te pasa de repente. Atemporal y a la vez de total actualidad, la historia de las hermanas Marge nos muestra cómo deciden vivir su vida según sus propias normas. No quiero ser la mejor o nada. Tienen ambición, también talento, no solo belleza. Y estoy harta de que la gente diga que una mujer únicamente vale para el amor. ¡No lo soporto! Lance Stirling es un superespía querido por todo el mundo. Walter Beckett es un inventor que crea increíbles artilugios para que Lance los use en sus épicas misiones. Tengo un invento que va a cambiar el mundo del espionaje para siempre. Lo he llamado camuflaje biodinámico. ¡Imagine que pudiera hacerle, va a alucinar, música por favor! Los eventos dan un giro inesperado y ambos deberán trabajar en equipo a pesar de ser polos opuestos y confiar el uno en el otro para salvar el mundo. ¿Dónde está el invento? Acabo de vivérselo de un trago. ¿Qué le pasa a mi mano? ¿Funciona? Basada en el exitoso musical de Broadway, Nunca te había visto, ¿verdad? El patriarca de la tribu de los gatos gélicos decide cuál de ellos renacerá en una nueva existencia. Los gatos se van presentando y contando su pasado, destacando qué les hace especiales para ser elegidos. Fabienne es una famosa y admirada actriz, una gran estrella del cine francés. Publica sus memorias y su hija Lumir decide viajar a París a verla con su marido y su hija. Son ni una sola vez. ¡Qué pesada! Este encuentro se convierte en un enfrentamiento entre madre e hija. Se revelan verdades, se ajustan cuentas y se habla de sentimientos. Quería enseñarle nuestra familia feliz, pero no le darás celos con eso. ¿Qué voy a hacer con Luke? ¿Empieza por disculparte? Jamás le he pedido disculpas a un hombre. Los engañaste a todos y no pediste perdón a ninguno. Los engañaste a todos y no pediste perdón a ninguno.